En algún momento se hace necesario plastificar algún documento, ya sea en casa o en la oficina. Por eso nos conviene tener a mano una plastificadora de calidad, con un buen nivel de potencia, con capacidad para aceptar documentos de tamaño adecuado y que no necesite un excesivo tiempo para plastificar lo que necesitemos. Y que no necesite un excesivo tiempo para plastificar lo que necesitemos. ¿Eres un profesor y necesitas estar constantemente plastificando contenido y esto implica un gasto para ti? ¿O tienes una oficina pequeña y necesitas servicios esporádicos de plastificación? Entonces, es justo y necesario que cuentes con la mejor plastificadora del momento. No solo te ahorrarás el viaje hasta las tiendas, sino que también cuidarás más de tu bolsillo. Así pues, si no posees ninguna información sobre cuál podría ser la mejor plastificadora de calidad-precio del momento, entonces no dudes en echar un vistazo a este video en donde encontrarás una variedad de modelos escogidos por distintos usuarios como los más óptimos en su campo. Y ten en cuenta que si alguno de los modelos que verás a continuación llama tu atención, en la descripción de este video encontrarás los enlaces directos a sus mejores ofertas. Amazon Basics, plastificadora A4. Si no deseas una plastificadora que cuente con espacio mayor a 22 centímetros, entonces la Amazon Basics PL9EU puede ser ideal para ti, puesto que es una de las mejores plastificadoras baratas del mercado. Al contar con un precio muy competitivo, también está diseñada y pensada para plastificar fotos y en general documentos hasta de un tamaño de 22.8 centímetros. Al igual que los modelos anteriores, debes esperar el tiempo prudente mientras la máquina se prepara para plastificar. En este caso no serán más de 4 minutos y el equipo te avisará cuando esté listo. Incluye dos tipos de plastificado dependiendo del grosor que busques, ya sea de 3 milímetros ideal para documentos y fotos, o de 5 milímetros si lo que buscas es brindar una mayor protección a tu documentación. Recuerda que todos los enlaces a los productos mencionados en este video estarán en la descripción. Olimpia A330 Lo mejor de este modelo es que al igual que la Olimpia 4 en 1 Z A230 te brinda la oportunidad de escoger qué tipo de plastificado deseas, si por el método de calentamiento o por el método de enfriamiento, aunque para este último se necesitan fundas especiales. Así pues cuenta también con dos rodillos, tal como los modelos anteriores, y los cuales debes dejar calentar durante un plazo que va entre 3 a 5 minutos antes de ser utilizado. Igualmente es capaz de plastificar hasta 25 centímetros por minuto, aunque los usuarios alegan que es posible plastificar una hoja por minuto, haciendo el proceso rápido si planeas laminar varias hojas. Además incluye también una palanca para resolver cualquier tipo de inconveniente relacionado con atascos en la máquina al momento de plastificar, evitando así desperdiciar material y tiempo. Fellowes Lunar A3 A diferencia de los modelos anteriores, la Fellowes Lunar A3 puede ser utilizada con formatos hasta A3, llegando a ser un gran punto a favor para quienes trabajan con este tipo de formato o hasta más pequeños. Sin embargo, este es un modelo diseñado para un uso esporádico, pero que no por ello es menos eficiente. De hecho, fue pensado con la intención de realzar y proteger todo tipo de documentación. Es capaz de plastificar una hoja en tan solo 30 segundos, llegando a ser rápida y al mismo tiempo silenciosa. Si te preocupan, los acabados de este modelo ten por seguro que son más que complacientes. Y lo mejor de todo, cuenta con un mecanismo de liberación en caso de atascos indeseados, con lo que alargarás la vida útil del modelo y te facilitará el proceso. Sin embargo, no es recomendada para ser utilizada durante largos plazos de tiempo, puesto que se calienta con facilidad, causando el deterioro del plástico. Todos los enlaces a los productos mencionados en este video estarán en la descripción. Olimpia 4 en 1 ZA230 Esta máquina ha sido categorizada por los cibernautas como una de las mejores plastificadoras del momento, dado a sus múltiples funciones y accesorios. Y es que no solo es una plastificadora, sino que también incluye un cortador especial para curvar las puntas del plastificado, una cizalla que corta a la perfección cualquier tipo de papel, cartulina o plástico, y por supuesto, incluye distintas láminas de tamaños variados para cualquier tipo de plastificado que desees. Igualmente, la Olimpia 4 en 1 ZA230 cuenta con dos rodillos que están listos para trabajar en cuestión de 3 a 5 minutos, el cual sea el tiempo que se necesitan para calentarse, y hacer un buen trabajo con una rapidez de plastificado de 25 cm por minuto. También incluye una función de plastificado en frío. Por otro lado, cuenta con dos luces, la de Power, que te indica si la máquina está apagada o encendida, y por supuesto la de Ready, la cual avisa al momento justo para que empieces a trabajar. GBC Fusion 3000L La plastificadora es una de esas herramientas polivalentes con la que podrás ahorrar tiempo a la hora de preparar y proteger todo tipo de documentos, una tarea que gracias a propuestas como el modelo GBC Fusion 3000L es mucho más fácil de realizar. Una de las novedades de esta máquina es que es capaz de plastificar documentos hasta en formato A3, gracias a un tamaño algo mayor que el habitual. Esto no afecta en su rendimiento, puesto que el equipo apenas requiere 30 segundos para dejar listo uno de tus documentos. A esta velocidad también contribuye su calentamiento rápido, que apenas requiere de un minuto para dejar la máquina lista para empezar a trabajar. No obstante, también puede plastificar en frío si lo prefieres. En ambos casos, obtendrás plastificados de calidad, gracias a la bandeja de salida y el sistema de guía que orientan al documento, creando una forma correcta, a fin de obtener los mejores resultados. Y con esto hemos llegado al final de este video, esperando que te haya gustado. Como siempre te decimos, por favor, regálanos un me gusta si así ha sido y si eres nuevo en el canal y te gusta este tipo de contenidos, considera suscribirte, recordando darle a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. En Buenos y Baratos, hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantenerte actualizado siempre con los mejores productos y precios del mercado.